La presencia del querido Pepino Es Pepino, un gran payaso Quiere mucho a todos los niños Es muy bueno y muy gracioso Es Pepino, Pepino, Pepino ¡Cuánto luchas! ¡El Caballero Rojo! ¡Árbitro Carlos Márquez, ya Pepe Galdiano! Gracias, Jorge Bocacci El Caballero Rojo El caballero rojo Es un personaje Hombre que impone el bien y la justicia Frente al querido payaso Pepino Alegría de grandes y de chicos Pepino Bajo su alegría Bajo su colorida vestimenta Se encuentra también un gran luchador Ahí está Pepino frente Al Caballero Rojo Buena toma, efectúa el Caballero Salta, buena toma de Voltareta Va sobre las hogas Ahí está un toquetazo espectacular Sentido Pepino, recibe otra toma de cabeza Lucha franca en la característica de los hombres en las primeras intentonas Ahí está Trabados están, buena toma de giro Doble Nelson Toma de cabeza Cae el Caballero Tijera voladora Tijera voladora Tijera voladora Lo ha de exponer frente a la momia Buena toma de Caballero Ahí va el hombre de la barra de hielo Este incógnito personaje Que edición tras edición Pasa tranquilamente Realmente una gran incógnita La lucha se desarrolla en centro del ring Ahí está El Caballero frente a Pepino Trabados los hombres Toma de martillo Efectúa Pepino Toma de látigo ahora Está dominando rápidamente Va para el conteo Logra zafarse el Caballero Distancia correspondiente Los hombres lucen un excelente estado atlético Al igual que todos los integrantes de este campeonato de lucha Va la toma de conteo de Carlos Márquez A ver que decide el árbitro Vamos a ver Están trabados los hombres Había contado los dos Luego El breve espacio Y contó El 3 definitivo Y declara Match en paz El Caballero Rojo y Pepino Match en paz Más 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 Gracias.